Si eres de las personas que empiezas su año con toda la actitud y después no, este video te enseñará a manifestar tu vida soñada este 2022 y cumplir todas tus metas y objetivos de este año sin dejarlo morir. Ya está el 2022 aquí y esperemos que sea mejor que el 2021. El 2021 fue un año en donde empecé a hacer todo esto de manifestar y escribir mis metas y todas esas cosas que al principio estaba de que no creo que funcionen. O sea, yo era de esas personas que decía, escuchaba a alguien de que manifiesta yo hasta que empecé a intentarlo y de tres de mis objetivos del 2021 todos se cumplieron. Entonces ahora creo en el poder de la manifestación, que es básicamente decirle al universo ¡Ey! Esto es lo que quiero y esto es lo que voy a tener. El universo ya no tiene salida, o sea, va a decirle que pues ni modo, o sea, te lo tengo que dar. Seguramente han visto todos esos collages de Pinterest que son como que muchas frases o muchas cosas asterix, cosas Pinterest en un solo lugar. Eso es un vision board y el día de hoy vamos a aprender a hacer uno. Bueno, yo ya sé hacer uno. Ustedes van a aprender a hacer uno y les voy a enseñar cómo. Es una forma mucho más como fácil de poder decirle al mundo de que ¡Ey! Esto es lo que quiero y esto va a ser mi recordatorio para poder cumplirlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo importante para poder lograr todas estas metas este 2022 es poder plantear bien tus afirmaciones o tus metas, o sea, tus goals. Me explico. Es muy diferente decir quiero conseguir 100 seguidores en Instagram a decir voy a conseguir 100 seguidores en Instagram. Al momento de reemplazar esa palabra en vez de usar quiero y usar voy, le estás diciendo al mundo que lo vas a hacer. Entonces el mundo no tiene otra opción más que decir bueno, toma. ¿Saben cómo? Esa es la manera de plantear tus goals y tus afirmaciones correctamente. Porque cuando lo estás poniendo así como muy amplio, no estás en realidad diciendo que lo vas a conseguir. No. 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 Gracias por ver el video.